Los inventarios de gasolinas y diésel en las terminales de almacenamiento y reparto de Pemex en El Salto y Zapopan. Jalisco, es de cero, reportó ayer la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros. En un oficio enviado a los agremiados a la MEGAS, su presidente Pablo González atribuye la escasez al corte en el suministro del poliducto que proviene de la refinería de Salamanca. El primero de enero, elementos de la Policía Federal aseguraron una toma clandestina de combustible en el municipio de Zapotlanejo, por donde pasa dicho poliducto para abastecer a la capital Jalisayens. Te puede interesar, Tamaulipas padece sequía. De gasolina días antes, el 27 de diciembre, el gobierno federal presentó su plan contra el robo de hidrocarburos en Pemex. Que incluye la remoción y denuncia de funcionarios involucrados. Frente al desabasto, la MEGAS pidió ayer a los empresarios gasolineros. Tomar medidas como, dosificar la venta con tope de 10 litros por automóvil, el problema no es por las pipas de reparto de Pemex blancas, sino que no hay producto en los tanques de almacenamiento de Pemex, y resulta insuficiente cumplir los embarques de las estaciones de servicio a través de pipas PR que provienen de la terminal Tapeixels de Manzanillo, Colima. El reto que tenemos para regularizar los niveles de inventario de cada estación de servicio depende de la puesta en marcha del suministro por poliducto y se ha preparado el personal de Pemex para trabajar los tres turnos. Durante los días viernes, sábado y domingo de esta semana, indicó en el comunicado firmado por Pablo González. Consultado sobre esta información, Pemex aseguró que el abasto ya está regularizado al 85% de los reportes de desabasto en varios estados del país, la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco indicó que Pemex le informó que realiza maniobras para hacer más eficiente el traslado de combustible, que solo en algunas regiones hay desbasto y que el suministro quedará regularizado en corto tiempo. También puedes leer, reclaman a Pemex daños por cirugías oculares en Querétaro, el gerente general de la Unión de Estaciones de Servicio de la entidad, Enrique Arroyo en Zástiga, reportó ayer que la escasez se extendió a unas 50 estaciones de servicio, cuando un día antes eran 30 las gasolinerías afectadas. Sociedad Fuerte Incendio Consume Fábrica de Reciclaje en Baja California, no queremos aventurarnos a dar una cifra exacta, porque algunas estaciones que no tenían combustible ayer, hoy sí lo tienen y viceversa, pero sí puedo decir que el desabasto continúa y muy probable que 50 o más estaciones estén. Pasando por esta situación, desde el sábado no tenemos de ninguna de las gasolinas, ni tampoco diésel. El motivo real, no lo sabemos pero se habla de que tienen cerrados los ductos para evitar el robo, pero pues nosotros tenemos pérdidas de cinco días, compartió el encargado de esa estación. En Idaalgo, la terminal Pemex de almacenamiento y reparto de Tuca, ubicada en Boulevard Everardo Márquez, tampoco tiene inventarios de gasolinas y diésel. Algunas estaciones de la capital, así como de Mineral de la Reforma, Actopan y San Agustín Tlaxiaca, entre otros municipios tuvieron que cerrar después de consumir sus reservas. No te pierdas, regularizan abasto de gasolinas en Guanajuato Petróleos Mexicanos, les informó sobre la reparación de ductos, aunque la versión más fuerte tiene que ver con la detección de sustracción del combustible, indicó Raúl López Manjarrez, presidente de la Unión Global de Gasolineros H32SC, que agrupa a 85 estaciones distribuidas en Hidalgo, pero también con algunas más del Estado de México. Por ello los gasolineros se abastecen de magna en la refinería Miguel Idaalgo, en Tula de Allende. Igual que las terminales de Toluca y la de Querétaro. En Michoacán persiste el desabasto en la ciudad de Zamora. De Tamaulipas. Resguardarán, otra vez, escuelas en Acapulco Justicia Infierno en Guanajuato, registran 15 asesinatos en solo unas horas Sociedad Blindan Carreteras. De Tamaulipas.